Este es Siloé Sirio de Fundación Nueva Lula, la personería de Cali visitando a donde están haciendo el muro de concesión acá en el río Cañaralejo, acá al frente del cementerio San José de Siloé. Venga para acá, después usted hace el informe, tranquila, nomás es para que visite, para que contate si lo están haciendo dentro del río o no. Es un muro para proteger los osarios del cementerio. Pero que vengan los técnicos y miren si realmente el muro lo están construyendo en el río Cañaralejo, porque quizá nosotros estemos cerrados. Ahí están excavando para hacer el muro, miren. ¿Favorece quién? Pero si la norma dice que tienen que ser 30 metros a la orilla del río y lo hacemos dentro del río.